Lo que agrada a Dios en mi pequeña alma es que amé mi pequeñez y mi pobreza. Lo que agrada a Dios en mi pequeña alma es que amé mi pequeñez y mi pobreza. Es la esperanza ciega que tengo en su misericordia. Es la esperanza ciega que tengo en su misericordia. Lo que agrada a Dios en mi pequeña alma es que amé mi pequeñez y mi pobreza. Es la esperanza ciega que tengo en su misericordia. Es la esperanza ciega que tengo en su misericordia.